hola qué tal bienvenidos a su canal mundo tv show donde recibe las noticias más importante del país y el mundo si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos que subo al canal noticia de última hora chicos andy aclara su conversación telefónica con la válvula implicado en la operación discovery el veterano locutor chicos andy admitió que conversó con el chipero vinculado a la red discovery pero desmintió cualquier relación con la válvula luego de que el ministerio público anotará su nombre en la investigación y lo criticara por sus entrevistas a personas de dudosa reputación yo sí tuve una llamada con esa persona porque él simplemente se contactó conmigo para que le hiciera una entrevista y al final nunca se pudo dar y eso fue todo lo que pasó explicó el comunicador en entrevista en el programa esto no es radio show que se transmite por alofoque fm los integrantes del programa radial en diferentes ocasiones hacían énfasis de que el concepto de las entrevistas que realiza chicos siempre ha sido la vida real de malhechores y que gracias a esos encuentros se han capturado a varios de ellos sandy precisó que no ha recibido ninguna citación o al menos un llamado de parte del ministerio público y resaltó que sólo los medios de comunicación no han estado contactando el locutor resaltó el gran trabajo que ha llevado a cabo el ministerio público en especial el de jenny berenice quien es procuradora adjunta yo siempre he admirado el trabajo de jenny berenice y me parece que hace una labor increíble aunque agregó que es una pena que a pesar de que ha realizado varias labores humanitarias sólo se hace eco de este caso en el que puntualiza que no tiene nada que ver aunque la noticia de la llamada se viralizó ignacio ramos nombre de pila del locutor dice que desde ayer nada ha cambiado para él y que continuará realizando su programa de manera normal como hasta ahora lo ha hecho mi familia me ha llamado preocupado pero ellos realmente saben cómo soy y que no tengo nada que ver indicó con voz afable el comunicador estas declaraciones se dan luego de que operación discovery sacó a relucir el nombre del chico sandy el popular locutor que entrevistas personas con casos de la vida real pero que algunas veces son de dudosa reputación o que riñen con los patrones sociales al ministerio público le llama la atención que el influencer haga entrevistas a ciudadanos para subir más el rating sin ser las mismas personas con valores o principios reales por alguna razón no establecida en el documento de investigación de la supuesta red discovery el chico sandy es mencionado cuando se intercepta una llamada a uno de los chiperos imputados que supuestamente le revela su modus operandi las conversaciones telefónicas de pablo miguel valbuena conocido también por los alias miguel ortiz y barra diagonal o la válvula fueron las que ayudaron al ministerio público a identificar el modus operandi de la red desmantelada a través de la operación discovery a la válvula lo tenían vigilado hace más de un año operación discovery indiscreciones y lujos sellaron el colapso de la red de ciberdelincuentes pablo miguel valbuena conocido también por los alias miguel ortiz y barra diagonal o la válvula se describe como un tigre clásico que junto a un grupo de personas brega esto es una atrevida referencia a que realiza distintas actividades para generar ingresos económicos y fueron sus conversaciones telefónicas las que ayudaron al ministerio público a identificar el modus operandi de la red desmantelada a través de la operación discovery las investigaciones a la válvula comenzaron hace alrededor de un año y siete meses específicamente el 13 de julio de 2020 y su poca discreción ayudó a las autoridades a dar con la red a la que supuestamente pertenece según establece el ministerio público en su documento acusatorio valbuena mantuvo dos perfiles en la red social facebook los cuales utilizaba para promover a la organización denominada la directiva en esas cuentas publicaba fotos vídeos y odios en los que él y otros ciberdelincuentes exhiben grandes cantidades de dinero producto de las extorsiones y estafas cometidas por la citada estructura criminal para así atraer a nuevos miembros de la organización los fiscales indican que los involucrados usan una aplicación para realizar las estafas desde el país llaman a un número al azar a eeuu bloqueando las direcciones ip para que así no reconozcan su ubicación entre sus herramientas mencionan el marcador bici el cual selecciona automáticamente un número de teléfono para generar una llamada en calidad de cibercriminales contactan a sus víctimas desde república dominicana y hacia eeuu con la utilización de computadoras donde utilizan un programa que le permite bloquear las direcciones ip para realizar las estafas cita la acusación luego de una estafa de 25 mil dólares americanos consumada el 4 de septiembre de 2020 descubrieron la forma de operar de la red cuando durante una llamada interceptada por las autoridades detallaban cómo iba a ser el recibo del dinero gracias a la mención de las cuentas en los bancos y direcciones presenciales de enlaces de la red criminal en eeuu un mes después el 15 de octubre de 2020 la válvula se comunica con el comunicador dominicano chico sandy y le explica de que vive o yo doy cotorra yo vivo de la cotorra de la cotorra chipiando y jodiendo y dándole cotorra a los gringo para buscarme mi cuarto con esta expresión dice el documento depositado en la corte pablo miguel balbuena se dedicaba a estafar a estadounidenses fue durante esa misma conversación que la válvula dijo que es deportado brega y tiene un grupo de personas además de denominarse como un tigre clásico y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video